Una amplia mayoría del Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles 3 de noviembre la iniciativa de Ley Renacer, que endurece las sanciones contra los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y solicita al presidente estadounidense Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, DR-CAFTA. El proyecto original fue aprobado en agosto pasado por una mayoría del Senado, con el apoyo de demócratas y republicanos. El texto legislativo aprobado por ambas cámaras pasará directamente a la Casa Blanca para que sea firmado por el presidente Biden y así entre en vigencia según fuentes del Congreso estadounidense. La Ley Renacer establece que serán sujetos a sanciones económicas las personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente en el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. El texto detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del gobierno y familiares de Ortega, miembros de la Policía Nacional, del Ejército de Nicaragua y del Consejo Supremo Electoral, así como miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares. Además, ordena a que la administración Biden haga gestiones diplomáticas con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea y países de Latinoamérica y el Caribe, para imponer sanciones electivas contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses. A cuatro días de las votaciones en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos su informe titulado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. El informe de la CIDH detalla la falta de independencia en los diferentes poderes del Estado, denuncia la supresión de libertades de los nicaragüenses y advierte que Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas. El informe que hoy les presentamos da cuenta de la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos y el hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Con estas acciones, el gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad. Representantes de diversos países expresaron su preocupación por la situación en Nicaragua, hicieron un nuevo llamado al gobierno de Ortega para acoger las recomendaciones de la CIDH y a la comunidad internacional le solicitaron no guardar silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos. La OEA evaluará en su Asamblea General del próximo 10 de noviembre las votaciones del 7 de noviembre y la crisis política de Nicaragua. La empresa Google Alphabet, propietaria de YouTube, anunció la eliminación de 82 canales ligados al régimen de Daniel Ortega y el Frente Sandinista en Nicaragua. La eliminación de los canales y tres blogs se da dos días después de que Meta, la empresa propietaria de Facebook, anunció que desmanteló una granja de troles que operaba desde instituciones del estado nicaragüense. Un portavoz de Google Alphabet informó que los canales eliminados tenían menos de 1.500 suscriptores y subían principalmente contenido fraudulento sobre juegos y deportes, aunque también de apoyo a Ortega y el Frente Sandinista y críticas a los Estados Unidos. Alphabet señaló que su campaña fue consistente con los hallazgos de Facebook, que compartió su información con socios de la industria tecnológica e investigadores y legisladores estadounidenses. YouTube indicó que esta medida es parte de una investigación en curso sobre operaciones de influencia coordinadas vinculadas a Nicaragua. La Unión Europea abrió las posibilidades de adoptar nuevas sanciones contra Nicaragua tras las votaciones del próximo 7 de noviembre, que las considera como falsas dado el encarcelamiento de los principales líderes opositores por parte del régimen de Daniel Ortega. «Tenemos en vigor un régimen de sanciones contra Nicaragua y está constantemente en revisión. No excluimos tomar nuevas decisiones», dijo este miércoles el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. En su última reunión celebrada en octubre, los ministros de Exteriores de la Unión Europea empezaron a estudiar cuál deberá ser la respuesta europea a los comicios en Nicaragua y pidieron al alto representante para la política exterior, Joseph Borrell, que preparara una nueva ronda de sanciones. Stano pidió a Ortega que ponga fin a estos acontecimientos y vuelva a los principios democráticos, los derechos fundamentales y las libertades de los nicaragüenses y aseguró que tras las votaciones, los estados miembros de la Unión Europea decidirán cómo actuar. La Unión Europea prorrogó el mes pasado hasta octubre de 2022 las sanciones contra Nicaragua que adoptó en 2019 y que en la actualidad incluyen a 14 altos funcionarios, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega Murillo. El régimen orteguista bloqueó el ingreso de la prensa extranjera para cubrir las votaciones del próximo 7 de noviembre. Cerca de una decena de reporteros y fotoperiodistas de diferentes medios internacionales intentaron entrar al país pero las autoridades migratorias no lo permitieron, pese a que han cumplido todas las exigencias migratorias y sanitarias. Al corresponsal en México del diario francés Le Monde, Frédéric Sáliva, la aerolínea le notificó un día antes de su viaje que su boleto fue cancelado por decisión de las autoridades nicaragüenses que argumentaron razones migratorias. Un equipo del diario El Heraldo de Honduras fue expulsado del país el pasado 20 de octubre. Al llegar a la oficina de migración del puesto fronterizo de El Guasaule, en Chinandega, el equipo de El Heraldo fue expulsado por el capitán Osman Sainz. Las votaciones de este domingo en las que Ortega busca entronizarse en la presidencia junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta han sido cuestionados por la comunidad internacional por carecer de condiciones mínimas de transparencia.